Hoy es lunes 12 de diciembre, acá estoy en el bar El Tano, estoy con el propietario del bar El Tano que se llama el señor Hugo Rodríguez. En la causa penal está la declaración del señor Rodríguez y está la declaración de una señora que estaba acá de nacionalidad dominicana, que tengo entendido que vive acá al fondo, donde declaran haberlo visto a Daniel Solano el día sábado a la tarde, es decir, posterior a su desaparición. Pero aquí estoy hablando con el señor Rodríguez y parece que el tema es distinto. Usted lo vio a Daniel Solano el día viernes a la tarde, es decir, antes que él desaparezca. A las 9 de la tarde, antes que él desaparezca. O sea, el día viernes 4, el viernes 4, él desaparece en la madrugada del día sábado. O sea que usted niega terminantemente haberlo visto a Daniel Solano después de la desaparición. ¿Dónde estaba sentado él? Acá en este costado. ¿En este costado? Sí, sí. Ahí. ¿Y con quién lo ve usted? Con dos muchachos jóvenes y un tipo veterano más o menos. Y usted ve la caja de su celular. Sí, es con el celular. Entonces, eso es muy posible porque él compra un celular. Entonces, él compra el celular el día viernes en la marque. Lo compra a las 7 de la tarde. Es decir, que si él estuvo en este bar con el celular, es coincidente que él estuvo el viernes. Sí, 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 estuvo con la caja y todo. Entonces, bueno, pero el problema es que en la causa penal a usted lo hacen declarar como que él estuvo después de la desaparición. O sea, que usted niega terminantemente que Daniel Solano haya estado en este bar después del boliche, después de salir de Macuba. Sí, sí. No, con seguridad, sí, sí. ¿Cómo se llama la señora dominicana que vive acá? Verónica. Verónica. Ella también describe perfectamente... Sí, sí, el mismo día. Que ella dice que había además cuatro tucumanos, unos cordobeses. O sea, que vuelvo a repetirle, discúlpeme que sea insistente. No, no, está bien. Usted niega expresamente que Daniel Solano haya estado el sábado a la tarde acá. Sí, sí. El día, lo que yo aseguro, que el día que desapareció estuvo antes. Antes. Antes, sí, sí. Exactamente fue el sábado. Estoy como testigo presencial, el primo de Daniel Solano. Estás escuchando bien lo que está diciendo este señor. Sí. Nada que ver de lo que está en la causa. Voy ya que estoy, voy a seguir acá en el bar. Acá en el bar está aquí, voy a salir, aquí está el afiche de la búsqueda de Daniel Solano. Este afiche fue confeccionado entre el día sábado y el día lunes por Domínguez, por la gente que estaba en la finca. La foto que tiene este afiche es una foto que pertenece a la foto sacada dentro del boliche. Por lo tanto, esta foto fue amplificada a la parte de Daniel Solano. Bueno, el celular que está ahí, el 1543-9175, es el celular de Hugo Domínguez. Y además ponen Daniel Solano con Z. Y está mal el día de la desaparición porque él desaparece el día 5. La pregunta acá es, ¿por qué se pone este afiche en este bar el día miércoles? Y por qué todo el procedimiento que llevó a confeccionar este afiche no fue explicado en la policía. Estamos descubriendo las contradicciones y el encubrimiento que hay en esta causa. Ahí está bien clarito, le declaró el señor del bar, que Daniel Solano estuvo antes de desaparecer en este bar.